Bueno, para que sigamos tocando el siguiente tema, vamos a tener que hacer que este lugar de repente se convierta en una jungla. De a poquito, de muy a poquito, porque tampoco hay que desesperar mucho ahí los animales, pero que vayan saliendo a poco como si fuera la madrugada, las 3 de la mañana en el Amazonas. Las 3, ¿eh? Las 3, ¿eh? Las 3, ¿eh? Si esta mañana se atreviera a salpicar en almíbar, la profundidad solo depende de tus pies. Si te animaras a nadar, te llevo derechito pa' la Atlántida. Que somos agua nueva contagiosa, somos como la piraña, el solo buen Dios de mania para sacarla a bailar. Mañana en la mañana se atreviera a pegotearnos, que nos lleve la corriente, que somos piel espejo, nadamos en el limbo. Limbo 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 Mambo 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 El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio Que mis lenguas o mis llaves son, para sacar el caparazón No quiero, no quiero ver más banderas, solo quiero ver La bandera de la madre tierra El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio ¡Ay, qué rico! El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio Bueno, que no vamos El saber viene de sabor, por eso quiero ser sabio Como la savia de un árbol, abuelita junta